Bueno, hoy le voy a pedir al cacique de la Junta, el doble, que quede claro. A veces, cacique, tengo entendido de que tú a veces te sale la voz a capela, más o menos de Diomedes, ¿sí o sí? No, a veces, cuando me propongo un rato, ay, pero ajá, tú sabes que hay que tener la voz y el pulmón. ¿Será que hoy cantando a capela, te puede quedar la voz, cacique? Vamos a intentar, vamos a intentar. Bueno, cacique, yo quiero que tú cantes la canción que más te ha llegado al corazón. Vamos, vamos, pasa. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer, que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencasos del viejo Rafael, y se parece tanto a papá, hombre del alma buena, se ponía triste al verme llorar, y me daba un pedazo de panela, y entraba en discusión con mi vieja, porque la pobre le reclamaba, que porque diablos me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo, y hoy veo en rato el santo, mi hijo, y todavía, costumbres aquellas. ¡Mucho gusto! Oye, cacique, oye, a veces a capela te sale de vez en cuando. Ahí vamos, ahí vamos. Estoy viendo que cantaba. ¿Por qué te llegó esa canción, cacique, doble el cacique también? O sea, me imagino que el cacique, como usted estaba hablando de cosas paralelas, ¿a ti te gusta? Me imagino, ¿por qué te gusta a ti esa canción? Bueno, me gusta, porque uno siempre tiene sus hijos, ya me entiendes, y a veces uno los regaña, pero a veces se pone uno a pensar, y se pone uno triste, y dice, no, lo regañé, lo regañé, pero, ya me entiendes. O sea, tú viviste esa experiencia parecida a... Igualita, igualita, igualita. Perdón, ¿será que tú a capela, tú ese hiquito que me gusta, ¿será que te dejará la voz para cantarlo? Sí, de pronto, claro. Bueno, vamos a ver, cándame esa canción. Paso triste por los errores de mi pasado. Por favor, mi pecho insiste que me perdonen, yo no soy malo. Volé sobre el lomo del mal, pero me estrellé en las barreras. Volé sobre el lomo del mal, pero me estrellé en las barreras. Yo me he preparado para vos, definitivamente, tiene la voz, tiene la voz, me estaba animando tanto, casi que... ¿Que te estaba asustando? Sí, me estaba asustando, y dije, voy a comprar una caja de fría aquí, entonces esta entrevista, yo no sé a dónde va a parar, dijo, casi, casi que... Bueno, esas son cosas que a veces le salen uno del alma. Ah, sí, 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 estoy viendo que a veces cuando tú te propones cantar, que tiene el parecido a la voz, yo sí veo casi. Bueno, eso dicen a veces que cuando yo estoy así... ¿Espirado? Sí, y dicen que, pero tú tienes la voz de Diomedes, de pronto me sale o se me mete, como dice por allá Eva y Eupar. Se te mete el espíritu. Se reencarnó el espíritu de Diomedes acá en el valle. Es de cuyo, se te va a meter el espíritu por acá. No, 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 no. Bueno, es porque se me está para cantar bien. Bueno, hoy estuvimos, mejor dicho, con el doble del cacique de la Junta de Diomedes Díaz en la entrevista con Kizou en Humor Costeño. Saludo para todas las fanaticadas de Humor Costeño y todo el personaje que te ve. Un saludo para todas las fanaticadas de Humor Costeño. Este personaje se llama Ricardo Guevara, que imita al cacique, al más grande. con mucho gusto, no dejen de seguirme síganme, no le paremos a nosotros síganme, siga a Humor Coteño, con mucho gusto sí señor, ahí estaba el cacique de la Junta chao, chao, nos vemos en otra entrevista